Se presentó en Macuspana el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2015. Macuspana, Tabasco a 26 de julio de 2013. El Gobierno del Estado de Tabasco presentó el día de hoy el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2015 del Gobernador de Tabasco, el Licenciado Arturo Núñez Jiménez, exhibido en el municipio de Macuspana. Cuyo plan tiene como objetivo, concentrar las ideas y aspiraciones de la sociedad que el Gobierno transformara para el desarrollo del Estado de Tabasco, y así poder favorecer a los habitantes tanto estatal y municipal, con la garantía de generar obras que beneficien a la población, como es el desempleo, la pobreza, la infraestructura. Este evento fue presidido por el Presidente Municipal de Macuspana, el Dr. Víctor Manuel González Valerio, acompañado de su distinguida esposa la Presidenta del DIF, Arquitecto Leticia Potenciano de González, en representación del Gobernador de Tabasco, Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario, Secretario Económico de Desarrollo y Turismo, el Presidente Municipal de Cunduacán, Dr. Teofilo Obando Sánchez, acompañado de su distinguida esposa, el Diputado Gaspar Córdoba Hernández, el Director del Invitable, Lic. Juan Filigrana Castro, el Secretario Municipal, Lic. Gilberto de la Cruz Domínguez, directores, regidores y coordinadores de este Ayuntamiento. Al dirigirse a los presentes González Valerio, mencionó que el día de hoy Macuspana tiene un plan de desarrollo estructurado a través de los tres gobiernos, y así sacar adelante al municipio, ya que este proyecto es el instrumento de las propuestas de los ciudadanos para el desarrollo del Estado en conjunto de los 17 municipios, integrando proyectos y programas estratégicos, que denotaran el crecimiento de Tabasco, aplicando los nueve ejes rectores, los cuales son, el Estado de Derecho, Construcción de Ciudadanía, Democracia, Seguridad y Justicia. Administración Pública Moderna, Austera y Transparente, con Rendición de Cuentas. Política Económica para la Competitividad, la Productividad y el Empleo. Salud, Seguridad Social y Atención a la Familia, Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte para el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad. Una nueva política de desarrollo social para la vigencia plena de los derechos humanos con equidad de género. Protección Ambiental, Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales y Energía con Enfoque de Gestión de Riesgo. Ordenamiento Territorial, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para el Desarrollo Equilibrado. Programas y Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Regional en el Contexto Nacional y Global.